Carretas full de barro sacaban y sacaban de la vivienda a la señora Yulixa. Para ella es preocupante, ya que la noche que sucedió esta situación, parte importante de su casa, quedó inundada. Pues en estos momentos, como se ve, estamos sacando una nube de tierra que nos vino encima anoche, con este aguacero, eso es las ocho, ocho y media de la noche, ya. Y todavía es hora y se está sacando bastante barro. En el momento de que bajaba el barro con quien estaba, quienes sufrieron esta situación, ¿y qué le pasó a su hogar? Pues en ese momento me conseguía, me encontraba aquí, perdón, con mi familia, mi hija, unas vecinas, y nos encontramos afectados porque toda esa nube de tierra nos vino encima acá en la paliaera, nos dimos cuenta porque hubo un palo que de una vez hinchazó acá en el techo de acá adentro, ya. Entonces, por eso nos conseguimos bastante afectados el barro, por debajo de la puerta se nos venía metiendo toda esa agua sucia. La señora Yulixa cuenta que recibió ayuda por parte de los bomberos, quienes se acercaron al lugar a supervisar la situación en la que se encuentra su vivienda, y explica parte de lo que le informaron. Pues en estos momentos me encontraba con los del cuerpo bombero, ya estuvieron por acá y miraron el caso, están por allá arriba, porque hay un lote por allá atrás, el trasero de una casa, entonces ellos están por allá mirando toda esa parte a ver qué puede afectar nuevamente, porque eso se nota que va a seguir, si sigue lloviendo, va a seguir cayendo todo ese barro acá. Pues ellos están mirando y dijeron que probablemente, como ya les dije, puede seguir bajando el barro, ya con una lluvia que caiga más va a seguir bajando, y entonces ellos lo que están es logrando de comunicarse con el dueño de la casa para que él mismo venga a mirar todo lo que pasó, ya. ¿Entiende que esto puede poner en riesgo la vida de su familia? Claro, pues gracias a Dios tenemos una... la pared no fue afectada, pero si sigue así nos puede afectar, no simplemente que nos vaya a dañar cualquier cosa, sino que uno está aquí y algún problemita con la niña, que el agua porque todo quedó sucio, esos barros, ustedes saben que ese barro todo contaminado nos afecta, ya. Los pies, todo ese barro así ya. Desde esta loma seguirá bajando y bajando lodo, si continúan las lluvias, situación que preocupa a la señora Yulixa, quien dice que es la primera vez que sucede esto en su vivienda, pero para ella y su familia son momentos angustiosos, porque podría empeorar, trayéndose toda la loma, dejando así tapada su casa y las cercanas a esta. Jorvis Rauceo, CNC Noticias.